Compañeros de gabinete, sobre todo a todos los ciudadanos de la zona norte de Quito, de Comasqui, de Carcelén, del Condado, que están aquí presentes. En realidad, y de la mitad del mundo, de toda esta zona, el esfuerzo del señor Presidente y la presión, tal como ustedes lo ven, ha sido hacer una intervención integral en toda esta zona. La parte urbanística, ustedes la están viendo, y es probable que la terminemos incluso antes de lo que se presentó el cronograma. Pero también tenemos una intervención vial, porque el acceso a través de la avenida Manuel Córdoba Galarza tiene que ser también rehabilitado. Voy a hablar sobre esa obra que también es integral, que es justamente la rehabilitación de la avenida. Obviamente beneficiará a toda la zona, pero básicamente el objetivo final es tener un acceso de primera, como se merece la sede de UNASUR, de las Naciones Sudamericanas UNASUR, en Quito. Tiene que ser de primer nivel. Adelante, por favor. La avenida Córdoba Galarza tiene 13 kilómetros, y el monto de inversión para su rehabilitación es de 16 millones de dólares, que lo está poniendo conjuntamente el municipio de Quito y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La forma en que se interviene, para que ustedes entiendan la integralidad de la obra, es la siguiente. Tenemos alrededor de 3 millones y medio en lo que es rehabilitación de la vía, que va a hacerse un fresado del asfalto, y se lo va a dejar perfecto como cara de niña, como se dice. También se va a soterrar todo lo que es cables, que eso es lo más costoso, fíjense, porque hay que hacer ductería y enterrar todo lo que es cableado. Eso tiene un valor de un poco más de 5 millones y medio. Tenemos como parte vial señalización, seguridad, paisajismo urbano, dentro de la vía, que ya van a ver, les he elaborado un video que les va a permitir tener ya una idea real de cómo va a quedar la avenida. Todo lo que es obras de agua potable, alcantarillado, y al final, pues, con la fiscalización incluida, suman 16 millones de dólares, que será lo que se invertirá en la rehabilitación de esta avenida. Siguiente, por favor. En el video ustedes van a ver cuatro puntos que son mejoras geométricas, que técnicamente son intervenciones en un redondel, en mejorar el ángulo de una esquinita, en poner un parqueadero, etcétera, para que el flujo del tráfico, la parada de los buses, el flujo urbano, porque estas son zonas urbanas también, no se interrumpan y a su vez la avenida tenga la fluidez necesaria. Cuando veamos el video van a entender este cuadro. Sigamos, por favor. Yo preferiría que me pasen el video y yo voy leyendo. Gracias a Dios tenemos ya la tecnología y podemos hacer un render, que significa una realización virtual, como en las películas, como en los juegos virtuales, de cómo va a quedar la avenida. Y es la mejor forma, porque nosotros hablamos de sueños que se convierten en realidad en poco tiempo. Lo importante es decirles que nuestros cronogramas, señor Presidente, están para terminar esto en abril, porque la fecha de terminación del edificio es mayo y nosotros queremos estar incluso un poco antes. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya ha elevado el portal a licitación de la parte concerniente a la rehabilitación vial. Este es el video. Síguelo, por favor. Déjenlo rodar. Lo que les decía, el asfalto será removido y se reutilizará. Esa es una forma rápida de volver a dejar la vía terminada en excelentes condiciones. Las correcciones geométricas de las que le hablé son las mejoras de los redondeles, paradas de buses, etc. El punto uno. Se rehabilita al inicio de la vía 320 metros del redondel del condado, lo que fue el antiguo peaje. Aquí se efectuarán adecuaciones para paradas de buses. Segundo punto. Tres kilómetros más adelante, al ingreso de la Ciudadela de los Arquitectos, se efectuarán actuaciones geométricas para mejorar también el nivel de servicio de la vía. En algunos casos se hacen pequeñas ampliaciones, pero no hay afectaciones importantes. Luego, a la altura de la Unidad Educativa Municipal, Eugenio Espejo, se mejorará y se construirá un redondel. Más adelante se mejorará también y se construirá un ingreso tipo T. Ingreso tipo T es cuando no hay otra opción, no puedo hacer un redondel, pero voy a poner un semáforo que estará coordinado de tal manera que no interrumpa. Y en el kilómetro 13 tenemos el redondel final, así va a quedar, que será el ingreso para la mitad del mundo y también a la nueva sede de UNASUR. Como obviamente ustedes han visto, están aquí ya visualizando a futuro todas las adecuaciones que se van a hacer en la avenida y que estarán listas, señor Presidente, para abrir la historia.